Ando buscando una sexy lady, lady Yeah, yo, Danza Royalty O.B.P. Aláxed a musical architect Robert Taylor Yo, Robert Yes, son Chackbo Royalty, Danza Ando buscando una sexy lady Que me ame, que me quiere, que me vuelva crazy No me console, hey Si tu crees que eres sexy lady Ven conmigo que nos vamos a evitar Yes, yes, yo I'm in a surf, soy a sexy lady With a shit, I'm in a party That's your choice, me console I'm in a surf, soy a sexy lady With your heart, let me see you on your body Yes, yes, yo Quiero amarte Y poder besarte Ese cuerpo tuyo, nena, quiero acariciar Todo lo que tú quieras, yo te lo voy a dar Quiero que te quedes sexy, alas, al final Ese cuerpo de guitarra, quiero tocar Y ver que notas musicales, logramos sacar Todo lo que me dice Baby, baby, tú eres mi sol Quiero encontrar una sexy lady Para amarla, para que eres la que me vuelva crazy Y si tu crees que eres sexy lady Ven conmigo que nos vamos a evitar Son mi consola, I wanna party with a sexy lady With a shit, wanna party, that don't drive me crazy And a girl, tinda y ahora sexy lady With your heart, let me see you on your body Yes, yes, yo Un cuerpo magical Un escultural Una fashionista siempre lista Ese es mi girl Que las cosas del amor ya son muy especial Y que en la noche ya sepa Ay, ay, ay Lento, por ese movimiento Que me vuelve loco y a mi deja sin aliento No puedo respirar, no puedo ni pensar Quiero encontrar una sexy lady Para amarla, para que eres la que me vuelva crazy Y si tu crees que eres sexy lady Ven conmigo que nos vamos a evitar I'm in a search for a sexy lady With a shit, wanna party, that don't drive me crazy Y yo me consola, and if you think that you're a sexy lady With your heart, let me see you on your body Yes, girl Can I punch a pizza con la vacuna Que el que le walka So you tell que you're the man over tonight And if you feel like you're the sexy So let me put up your heart, can't believe I OVP is on the mind I can't send it Where your body banging You make me wanna give carousel Give a little spanking You're out standing You're not at risk any Show it up Cause you're above the normal ranking I'm in a search for a sexy lady Para amarla, para que eres la que me vuelva crazy Y si tu crees que eres sexy lady Ven conmigo que nos vamos a evitar I wanna party with a sexy lady With a shit, wanna party that don't drive me crazy I ain't got in the yard sexy lady With your heart, let me see you on your body Yeah, girl I did it, Colombia and Rosario I was standing in Cuiper United I was standing in Cuiper United I was standing in Cuiper I was standing in Cuiper I was standing in Cuiper Musical architect Nando Que pasa Colombia Ha! Oh, but it's sexy girl let me know Ha! OVP I don't need you